En voleibol también sucede lo mismo porque también he escuchado quejas por parte del voleibol que no se les brinda el apoyo por parte del instituto. Ojalá y me lo pudieran decir en presencia de ustedes, si alguien se está escondiendo, les está mintiendo, en voleibol, en softball, en lo que me digas, el béisbol no me ha pedido mucho, yo sí me gustaría que salieran a foguearse de aquí a la competencia, el softball también me gustaría, el voleibol terminó la etapa y han salido a Monterrey, han salido a Torreón y han salido innumerable número de veces a competir a otros estados por el fogueo. Me acaban de pedir la participación de dos chicas que están fuera de Durango, que las quieren incluir, son de Durango, si les acuerdo, están en Monterrey. Monterrey, sí. En Monterrey, entonces me están pidiendo el avión de México a Chihuahua, sin ningún problema le dije, si es para reforzar y si es para garantizar que vamos a hacer un buen papel. ¿Por qué andan ahí de Chihuahua? No, a mí sienten, yo se los digo aquí de frente, siéntenme a cualquier entrenador, a cualquier asociación y que me diga en qué no le apoyan. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el Instituto en ese tipo de situaciones, ingeniero? Tanta situación que se maneja interna en cada asociación, ¿no es conveniente sentarse a platicar, a dialogar con los presidentes, a ponerle las cartas sobre la mesa? Es que está muy sencillo, está muy sencillo, o sea, a ver, ¿por qué recurren a ustedes y por qué no me lo dicen de frente a mí? ¿Por qué me dicen a mí, necesitamos para ir a foguearnos esto y esto y esto? Adelante, sin ningún problema. ¿Por qué, bueno, al menos públicamente no lo he visto, que me hayan dicho, es que no nos apoyan? O sea, a lo mejor a manera de comentarios se lo dicen a ustedes, pero públicamente que lo digan. No, pero me refiero también a la situación de persuadir a los presidentes de que terminen sus conflictos internos, para que no se vea afectado el desarrollo del deporte. Lo hemos hecho cantidad de veces, lo hemos hecho cantidad de veces. Ustedes conocen, ustedes están muy empapados en lo que es el deporte. El reflejo que se tiene a veces de las federaciones, es el reflejo que tenemos así. En todos los deportes. A ver, en el béisbol, ¿cuánto tiene el coronel y general? Ah, a eso iba. ¿Qué te gusta, 40 años? Y es el reflejo que está aquí. Aquí en el béisbol, no. Pero ustedes, ¿cómo? En el béisbol, después de haber sido una potencia nacional Durango, tiene 16, 17 años el problema. Está en la solución. ¿Quién anda por un lado, quién anda por otro? Ajá. ¿A quién voy a castigar porque jugaste allá? Y al final de cuentas, ¿a quién perjudicas? ¿Al Estado? Al Estado. El voleibol es la misma, fue potencia. ¿Quién se reconoce aquí en Durango? ¿A qué dirigente? Mira. El instituto, ¿eh? El instituto, ¿por qué? No, yo creo que nosotros, a nosotros nos dio la indicación la CONADE de reconocer al Meme Sanz. ¿Meme Sanz? Y posteriormente dijeron, no, 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 espérense porque todavía están los problemas. Pero para todo, nosotros consultamos a la CONADE y la CONADE nos dice, véanlo directamente con el Meme. O sea, ya yo... ¿Y aquí en Durango? Con el Meme. Con el Meme. ¿Cuántos intentos? Con el Meme. Estamos hablando de papá. O sea, a quien reconoce la CONADE es el Meme. Y yo soy... Correa. ¿Y Correa? ¿Qué? Correa, obviamente, es el presidente de la asociación. Yo siento que el profe Correa, no he platicado con él, pero sin temor a equivocarme, coincide con el Meme. Sí. Coincide con el Meme. En el béisbol, por ejemplo, en la asociación se han marcado los problemas internos de que el presidente no quiere afiliar a las ligas, porque si llegan las ligas nuevas le van a mover el tapete y lo van a sacar. Entonces, cuestiones de esas son las que perjudican el desarrollo de... o sea, el hecho de conformar un buen representativo. O sea, se están peleando todo el tiempo y el... No es el caso del béisbol, es el caso de... No, de todo. Del fútbol, del vólibol con Iván López y Ciro Enrique Gamis, que siempre andan a la greña con los equipos que tienen, los que no lo reconocen y los que conocen. Entonces, pues aquí yo creo que no se puede culpar al instituto del deporte, ni mucho más se puede hablar de falta de apoyo. Considera que para que el deporte de conjunto, básicamente si tiene el problema en el deporte de conjunto porque no se dan resultados, ¿urge ya una cernida de gente que ya tiene mucho tiempo ahí, deje de hacerle daño a la asociación o a los deportistas? ¿Cómo lo ve usted desde...? ¿Pero cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo vamos a actuar con rectitud, con honestidad? Decir, oye, ya no puedo aquí, yo ya... de veras creo que ya cumplí, creo que ya me pasé de lo debido, ya estoy haciendo daño, estoy perjudicando. ¿Quién lo va a decir? Pero es que falta valor civil también en mismos equipos, porque luego vienen las elecciones de la nueva mesa directiva y luego dicen los habilitados, no, pues, no, yo no, no, yo no. No, pues ahí síguele tú. Y ahí sigue Lúter Vargas año tras año en la asociación de fútbol. Pero si se les puede obligar, ¿no? Porque son presidentes de asociación ratoneros, porque no cubren su estado, no le dan atención a todos los municipios. Entonces, ¿cómo pueden exigir apoyo si realmente no hacen su recorrido? No, no, no. Mira, yo les puedo mostrar, de veras, el tipo de solicitudes que nos llevan algunas asociaciones. Y es tú, no, pues, ¿de dónde? O sea, si ya te metiste a las entrañas de esa asociación y son tres, cuatro gentes. Así es. No es el caso de todas. O dos. Uno o dos. Oiga, ¿por qué quiere tanto dinero? Va a México y el boleto cuesta tanto y el hotel. Ustedes son tres, cuatro personas. No, es que vamos a ir de 20. Ah, bueno, tráiganmelos junto con los papás para platicar con ellos antes de que se vayan y yo. Y no regresan. No, es que aquí se debe de manejar presupuestalmente, ¿no? También, porque, por ejemplo, en el fútbol la federación le acaba de otorgar a Durango la organización de dos torneos nacionales este año. Esos torneos van a traer divisas al Estado, ¿no? En hoteles, en restaurantes, en turismo, ¿no? Entonces, Durango va a captar divisas. Entonces, en ese sentido, la asociación, o sea, el instituto debe de asignarle un presupuesto a la asociación para que pueda solventar esos gastos de entrada, porque es un beneficio deportivo y social, ¿no? El hecho de que sean aquí dos torneos nacionales. Así se hace, por ejemplo, a ver, asociación, ¿qué tienes para el 2012? Pues tengo estos torneos. ¿Con cuánto más o menos los solventas? Con 100 mil pesos, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, ahí está, ahí está el dinero, es tu bronca cómo lo gastas, pero aquí dame resultados. No, dame resultados, no es para que los solventes. A ver, ¿qué necesitas? Esto y esto y esto. Ok. ¿Cuántos vienen? Tantos. ¿Tú requieres tanto de hoteles? ¿Tú requieres tanto de limitaciones? Yo lo administré en el instituto, ¿no? No se les da el... No, porque ni los tenemos. La semana pasada hubo un jogueo de Vox, vino Culiacán, no vinieron todos los de Gómez Palacio, eso es lo que vamos a ver ahí con la asociación y Durán. A Culiacán le otorgamos y a Gómez hospedaje y alimentación. No les dimos dinero, nosotros nos encargamos de todo. Pero para que ustedes se den cuenta, nosotros sí apoyamos a las asociaciones, apoyamos al deporte. Lo que hace rato platicábamos, que hay un desconocimiento para qué sirve el instituto. O sea, a mí me manda una solicitud un diputado del PAN exigiéndome uniformes, balones, trofeos, tantos de fútbol, tantos de boli, tantos de básquet, bat, pelotas. ¿Cuándo me autorizaste ese rubro acá? Entonces le dice en tribuna que soy enemigo del deporte, que deben de quitarme, que me cuestionen, que hay que investigarlo. Yo te puedo decir que ese señor, ese diputado recibe más dinero que lo que nosotros recibimos en el instituto. Entonces, así como él, hay muchas solicitudes de barrios, de instituciones educativas que no están en mis manos, ¿eh? Todo lo que son escuelas va directamente a la Secretaría de Educación porque hay un rubro para el deporte en la Secretaría de Educación. Todas las colonas y barrios van al Instituto Municipal del Porto. Entonces, obviamente yo no puedo con todo. Es que hay que ubicarlos, ¿no? Hay que ubicarle a dónde tiene que ir. Difícilmente lo puedo hacer yo solo, pero si ustedes me ayudan, me van a ayudar mucho porque ustedes los ven, los lee mucha gente. Entonces, hay gente que me dice, oye, un uniforme para los de Slopish. Pues no, es que yo hoy no puedo. Ay, chivaruno, no nos puedes ayudar. No, porque si te doy a ti, o sea, que tú ya no tienes nada que, o sea, está bien que sigas haciendo deporte, pero lo haces de convivencia, de distracción. Este es de competencia. Claro, ya es tu rendimiento, ¿no? Ya es tu rendimiento, entonces, ahí es cuando dicen, no, es que luego no quiere ayudar. No, es que no. En primer lugar, no tengo. Y segundo, no son, o sea, tienen que ir efectivamente al municipio. Vayan al municipio. Yo lo he dicho, es que esto le compete al municipio. Pero tampoco opera, en el municipio les va a dar para un equipo un uniforme. Y además, te voy a decir, a lo mejor el municipio tampoco tiene las condiciones económicas, porque es mucha la demanda. No, sí tienen, pues hacen comidas a dirigentes y metálogos. No lo van a tener. Hay organizaciones sociales en el Valtrán que han ido conmigo. Digo, mira, no te puedo dar esto. ¿Sabes cómo te puedo ayudar? Tus escuelas que dices que tienes, las vamos a activar. Es un programa federal. A ti le andas. Entonces, no. Dime cuándo vamos. Activamos los chavos y todo el material deportivo, que no es de primera calidad, no es profesional. Es para que los muchachos hagan deporte. Y sobre eso sí, hay varias instituciones a las cuales nosotros beneficiamos con la activación física. Por cierto, hablando del INMUDE, hay un reclamo por ahí de algunos porristas que el año pasado ganaron el concurso de porristas, el que organiza el municipio, que supuestamente el Instituto Estatal era el que iba a cubrir ese premio de 5 mil pesos. No, es que son muy diferentes. O sea, por eso había esa confusión. No, es muy diferente. Y que a uno se les ha pagado. Entonces, no es cierto, por acá no va. No, si lo hubieran convocado ustedes. La cosa está ya del lado del Instituto Municipal, pues. No, la cosa aquí, ahorita que tocabas el tema de asociaciones, hoy decía muy correctamente el ingeniero, la autonomía de las asociaciones provoca que no se pueda meter el Instituto Municipal ni el Estatal. Yo lo vi a finales del año pasado con el fútbol. El equipo de Pizarro gana la eliminatoria municipal y pide de refuerzos a varios chavos de varios equipos. Y al final de cuentas, no. O sea, por eso les decía que iba a ser un equipo del barrio. Entonces, ¿qué pasa? Que le echan la culpa al ingeniero cuando la gente de los equipos le habla a Lutero. Oye, ¿qué pasó? No, pues es que están dobleteados los... La papelería. Oye, por si yo no te la entregué a ti en tus manos, yo no le entregué nada al Instituto. Entonces, por esos detalles, hay siete o ocho chavitos que no van al regional, que pudieran llegar a un nacional también. Por esos detalles. Y en el béisbol es la misma. Hace años que no va un representativo de Durango, ha ido el representante de Gómez. Yo recuerdo en Monterrey que fue... Ahí seleccionaron a varios chavos para incluso... Están en las menores de Sultanes de Monterrey, Gamero y otros dos chavos que son pitchers. Entonces, ¿qué pasa? Que no sé si la envidia sea o porque no están los amigos, porque no están los hijos de los parientes o el hijo del compadre en esos lugares. En el caso del béisbol. El año pasado en el sultbol fue algo similar. Se hizo buen papel, se queda cerca de las medallas. Y fue más noticia lo que pasó en la playa que lo que realmente pasó en la cancha. Que fue más... O sea, que fue más importante lo que pasó en la cancha. Que estuviste a punto de... Estuviste cerca de ganarle a Baja California. Que estuviste ahí peleando. O sea, cosas que muchos medios, sin saber realmente lo que pasó, comentaron, o sea, todos esos detalles, sí. Y lo más sorprendente fue cuando la alcaldesa y la señora gobernadora de allá de Yucatán salieron al quito de los chavos. O sea, fue lo más sorprendente. Porque ella decía, un día antes ahí estuvieron las gringas desnudas. Y ahora que están estos chavos haciendo su relajo. Y que fueron, la verdad, fueron tres chavos. Entonces, se hizo algo... Lo que la verdad, este, pasó a... Pasó, este... A primer término. A primer término. El caso del boxeo, el caso del atletismo. Al boxeo, el año pasado fueron al Nacional de Primera Fuerza y no trajeron medalla. Cuando anteriormente sí se habían traído. No, sí trajeron. Bueno, al ajo no fueron tantas. Bueno, de Primera Fuerza. Ajá. Trajeron tres de oro y una de plata. Y en puntuación fuimos el primer lugar. Ah, no, no. Sí, el año pasado sí que fueron las chavas estas, las boxeadoras. Tienes razón. Pasó fue la Olimpiada. La Olimpiada sí hubo algunas sorpresas. Es como todo. Mira, nosotros le invertimos... A lo mejor no mucho, pero se le invierte a atletas que nosotros le tenemos el 100% de confianza que va a dar resultado. Y durante el año te piden, si no les das el 100%, le das el 80%. Y nosotros sobre eso también vamos a tener que ser muy fríos.